Y atrás tendrán mis pelillos Joder ¿Para qué valen las miradas? Para meternas en el bajo vientre En un cofre Podríamos pillar obsidiana e ir al Nether Ya tengo 14 encima Pues vente para acá Pero ya tienes diamante Pico de diamante, me tocaron trajo ¿Ves como está callao? Pico de diamante Pico de diamante Oh yeah Bueno chavales, veniros, que vamos a... Al nuevo mundo ¿Tenéis comida, por cierto? Porque yo... Sí, sí, ahí en los cofres No, no, pero no... ¿Qué hace? ¡No! ¡Que eso es para la mesa de encantamientos! Pues después se quita Joder A ver, que voy a por... Hay cocinadas también Madre mía, Rax Filetes, manzanas Madre mía Zanahoria Pa' cuando vayamos al dragón hay que hacer manzanas de nos De esas Sí, hay que hacer bastantes No, no se pueden graftear en la una ¡Ah, cierto! Bueno, pero las doradas sí Con... con... Sí, pero... Igual con... Claro, pero... Igual... Igual con un poco de suerte... Las encontramos en la fortaleza En fortalezas En el... En el... En el Nether vamos a encontrar varias cosas, ¿eh? ¿Os venís, chavales? Vale, pues... Espérate que tengo que hacer armadura Ah, vale, es cierto Y yo quiero conseguir unas pocas de flechas Hostia, te lo has hecho rojo, loco Te lo cambio por el blanco Jajaja Muere, Tau Eh... ¿Cuánto cuesta la armadura? 24 24 Vale, tengo su... ¿En serio estás haciendo aquí un... Un acceso? O... ¡Oye! Pues molaría, ¿sabes? Ahí en plan... Pues no te lo he dicho Yo... Quería... Como base... La... La esta Pa, pero dado toda la pereza del mundo Yo estoy preparado Ya me avisáis Pero lo hago yo Segundo Para eso... Y chacles, ¿tú dónde estás? Hostia, ¿y esto qué es? Dime ¿Esto qué es? Ja Emparedado Zanahoria En plan... Alcachofa No, remolacha Es... Pero ahí... Déjanos ahí que tiene remolacha en el baúl Ah, pero que se están haciendo Este no es un... Claro, claro Anda... Ahí tienes remolacha ¿Y eso para qué sirve? ¿Para hacer escudos? Para hacer estofados, ¿no? Para hacer estofados, ¿no? No la... No la compas normal que no te haya curado Ah... Sí... Cierto Repítelo, Raxo, por si no se han enterado Hay que dejar las cosas ordenadas Que si no luego... Es un caos Si no luego es un caos Las mamás se enfadan y tenemos miedo No, no... Más que líos hostias También Hay que hacer caso siempre a todo lo que digan las madres, ¿eh? Bueno, venga, chavales Bueno, eso... No, no, eso es esencial Vamos Venga, vamos Pero me habéis hecho el escudo del escudo que pedí Claro, y escudo que... Joder, que tíos Ay, madre mía ¿Pero qué pasa? A ver, esperad, que os hago yo un escudo Dame hierro, vale, esperad, ya os lo hago yo, he empezado yo Y... Y tengo una espada, pero de... Pues hazte una de hierro ¿Quién me quitó las flores que he tenido ya aquí para el escudo? Yo Toma, Raxo, Raxo, toma Toma No, tengo yo... Tengo yo... Para hacer espada Y esto eso hay que ponerlo ahí y ya está Claro Y ya está Y ya lo tienes A tope ¿Y flechas? Vale, espera Yo tengo... Un par de flechas, no muchas Toma, Raxo ¿Tú tienes arco? Yo tengo arco Toma, toma, checklist Te doy la mitad Vale, perfecto ¿Qué hacen con plumas, con pelas y con qué más? Vamos, vamos, vamos Vamos a dormir, vamos a dormir antes de irnos Si, si vamos a dormir así Si no se... Si no se le quedan estos... Y no dejéis abiertos que entran creepers Venga Tienes pedernales Oye, por cierto, ¿dónde tienes tu cama, culo? A dormir, lo llevo yo encima, a dormir Venga, venga, a dormir Chavales Chavales A dormir A dormir Chavales Pero vente aquí con nosotros, ¿dónde vas a dormir tú? Ah, vale Yo en la calle En la calle Bueno, venga Pero así... Así no guardas el spawn Venga, vamos Que enamorado esto, está guapo Yolo Yolo, yolo, chavales, yolo Voy a entrar Venga, vamos Es un aldeano fundi Oh, fuck Venga, cole Oh, fuck Se está generando... Está petando un poqu... Un pelín Coño Se ha metido un aldeano por el portal 2 ¿Qué dices? Ja, ja, ja Ja, ja Ostras A por cuarzo, eh, chavales No, no Cuidado, cuidado Vamos a pillar cuarzo Que da un montón de... Ostras, que estamos muy arriba, ¿no? Madre mía Sí Flipa Eh, 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 no le deis Estamos muy, muy arriba Vale, chavales Ahora hay que pillar... Hay que encontrar la fortaleza Y pillar cuarzo y todo lo que podamos ¿Cuarzo para qué? Cuarzo, pues, es que da experiencia Y se puede hacer cositas muy guapas con el cuarzo Como nada, por ejemplo Yo, mientras que vosotros hacéis eso Yo me voy a quedar muleando todo esto Claro, sería una pena O sea que tú, Alon, tú estás grabando y todo eso ¿El qué? ¿Qué? Ah, vale, vas a estar ahí picando Es que sería una pena que me empujases No, gracias No, no, no Cuidado, chicos, que... Entre medio de esto puede haber bloquecillos de lava, eh Claro Ya, puede empujar a Raxl Yo voy a... Allá abajo Inspeccionar un poco el perímetro Oh, glowstone Qué bonito Esto para hacer... Eh, pociones de segundo nivel y todo eso Es importante No sé cómo han cambiado ahora las pociones Han cambiado mucho Solo que han metido nuevas, ¿no? Pues el estante Ah, el estante Y el estandarte lo han cambiado también, sí Uy, no peguéis a los cerdos zombies, eh, por favor Sí, por favor Calo, me vas a tirar, colega ¿No te das cuenta de que me empujas? Eh, pues... Uf, te... Cuidado, eh, yo esto lo veo muy... Yo esto lo veo muy... Muy complicado Oye, Raúl, ¿dónde estás? Porque estamos aquí en plan... Andando Que te he dicho que estoy fuera Que estás fuera Ah, que estás en el mundo normal Ah, vale, 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 vale Pensaba que era aquí que estabas pillando piedra Vale, vale He interpretado mal Vamos por aquí, venga ¡Ostras! Hostia, cuidado, cuño ¡Ostras! Espera, espera, eh Espera, hay que... Hay que... Bajar A los chacles, a los chacles Y yo ya me jodo Ah, 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 ah ¿Dónde estás? No, en San Raxxon No, 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 no Ven para acá Y me voy a poner el pico, eh Vente, vente aquí Vente para acá ¿Pero dónde estáis? Aquí Ah, vale, 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 vale Uff, es que mira eso, tío Uh, un gas Un gas Tengo barco, tengo barco Ah, tenemos flechas Yo también tengo barco Vale Está por aquí, creo, eh Está por aquí ¿Por dónde? Eh... Disparan mucho, eh Esto ¿Ah, sí? ¡Ostras! Mira esa zona de grava Habría que encontrar arena de almas Para la cosecha de... Está ahí, está ahí Ahí hay arena de almas Ok Cuidado Lo siento, chicos Si se ve un poco petado el vídeo Pero bueno Se está generando torne de... ¡Ostras! ¿Con quién hablas? Con la audiencia Ah, con la audiencia Jajajaja Me ha caído un montón de arena Venga, venga Hay que pillar eso Hay que pillar eso Está muy bien Venga, Raxo Que te he hecho la bajada fácil Cuidado con la lava, eh Que va... Va rápido Tenéis que ser respetuosos Con la persona mayor Jajajaja Cuidado, cuidado Chacle, no le des Un par, un par Tampoco mucho Ven ese por aquí Que aquí sigue... ¿Sigue esto? Oh, perfecto Sí, sigue esto Uff, tengo una tentación Bastante mala de pegar a esta gente No, 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 no No, no, no Que nos violaron Sí, 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 mejor no Mejor no, mejor no Yo pillo cuarzo de vez en cuando Que da experiencia, eh Da bastante experiencia Aunque no sirva para nada Pero da experiencia Coño, cuidado la lava Sí, sí, sí No, no le deis ahí Al tema este ¿Y si tiene un pis me da la lava? Eh... Puede interpretarlo como que le... No, no, no les hace... No les hace... Sí, sí, pero no les hace daño la lava Hostia, se está creando ahí lava Vamos por aquí, vamos por aquí Que... Que... Que a lo mejor... Está por aquí el tema de la fortaleza Nos estamos alejando mucho de... Del portal Tenemos un camino, tío Bueno, yo estoy aquí dentro Así que si os perdimos Que puedo atravesarlo Y os digo la... Las coordenadas Ok Eh... ¿Cómo continuamos por aquí? No tendréis más picos de repuesto, ¿verdad? Yo tengo uno de hierro Pero no tengo hierro encima ni nada No sé muy bien Yo tengo uno de piedra Pero jodidísimo Pua No nos hemos preparado tampoco mucho, pero... No, la verdad que no No nos hemos metido a la aventura Algo es algo Vale, voy a ir a... A preparar cosas allí en el pacote Vale 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 Yo sigo por aquí con Calo A ver si encontramos la fortaleza Chacles, ¿tú dónde estás? Estaba buscando Ah, ok Que busques por otro lado Uh, uh, esto Qué miedo da Por la va Por... Hay que llegar hasta ese agujero de ahí, Calo Sí, sí, por eso estoy cogiendo bloques Pilla, pilla, pilla Qué susto, tío Cuando se... Quita la iluminación de esto Me... Me pone nervioso el tema este Cuidado con los núcleos de lava que pueda haber por aquí escondido Vale, a ver Bueno, que está el lado Déjame suerte No me... No vengas detrás mía que me empujas Vale, sí, sí, sí Ok Yo te grabo ahí Un primer plano Ahí, 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 ahí Vamos, Calo Vale Esto es muy tenso La verdad es que sí, eh Mira tu... Izquierda Mira el infinito Ya ves, chaval Te la han lavado Ahí la hostia A ver si vemos alguna fortaleza por ahí Ah mira, ahí está Chuckles Vente, vente, vente Oh, oh, oh Cuidado, cuidado, cuidado Que son... Cuidado, cuidado Cuidado que hay lava... Hay lava abajo Tarda un poco en irse Vale, ya está Seguro la zona Voy a poner aquí un par de... Anto, chicas Dios, esto es muy plano y no se encuentra nada, macho Eh, pues hay un montón de recursos por donde estoy caminando para volver, eh No sé por qué nos hemos alejado tanto El caso es la fortaleza No, pero el caso es la fortaleza Para buscar la fortaleza, claro Ah, vale, 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 vale Que se supone que debe... Aquí esto está muy oscuro y vacío No sé si está por aquí Yo me voy a preparar... Vamos, vamos a ver Vamos por aquí Voy dejando antorchas, ¿vale? Hay que ir dejando... Sí, pero camino Un par de antorchas por aquí Voy a dejar también otro Ok Subimos por ahí arriba Venga ¿Dónde vais? No sé Ah, vale, es que ese es Chuckles Vamos, vamos por ahí Vamos por ahí arriba mejor, sí Que lo veo... Marcio, ¿no llevarás piedra encima? Sí Ah, no, no, no Llevo la de... Netherrath Vale No tengo... ¿No tienes más? Tengo yo más, así que voy... Sigo yo, sí ¿Quieres necesitar? Sigue tú Eh... Cuando venga a la aldea verás para que la necesite A ver, voy a... Ah, los baules ahí, ¿has cogido o no? Sí, creo que he cogido todas, incluso Ojalá que no haya lava por aquí, que si no... La vamos a cagar Si no, la cagamos La cagamos, pero muy vastamente Hostia Yo no... Yo no os veo corriendo escaleras abajo Sí, sí, sí Pero corriendo, eh, porque la lava... Madre mía Ah, no, bien Encima aquí se expande la hostia Despejado Más rápido Jolín, cuánta zona leche ¡Mira Chuckles! Que... que ha ido por ahí, ya ¿Dónde? Ha ido por ahí No os veo, ¿dónde está ahí? Pues... ah, vale, estás ahí Sí Ah, no, eso es un cerdo No, por aquí, por aquí Por aquí encima Guau, que es por paleta Ah, sí, por aquí Ah, sí, por aquí Iluminalo bien, Raúl, para que no salga... Sí Ah, vale ¿Por dónde ha sido? Mira, aquí, aquí Ah, vale ¿Cómo se ha cortado tanto, macho? Nosotros nos ha costado ahí un pelín Ah, yo? Por la izquierda había un agujero Joder Si es que los agujeros te orientan, Chuckles Yo... juror que veo, juror que me meta xdi-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di-di ¿Cual que se juega en el tiempo de guerra, cualquier agujero es trinchera? Siempre educativo Para la audiencia es a vuestra que no existe Que existe Pero nosotros no lo vemos Es algo inmaterial Inmaterial Porque claro, la audiencia es inmaterial No somos Willy y Red para contarlo Unas escaleras para saber por donde venimos Exacto Espera, espera, no os marchéis ¿Qué pasa? No, es para hacer unas escaleras para así sabremos por donde venimos Ah, ok Sí, porque el viaje de vuelta ya os digo yo Que va a ser un tanto tostón Yo voy a seguir adelante un poquillo Creo que veo fortaleza ¿Sí? Ole, espérate Callum, vente Voy a mirar a ver cuánto llevamos ya Una hora Pues este será el cuarto episodio Hemos encontrado la fortaleza, chavales Pues bueno, vamos a investigarla Uy, Ghast ¿Dónde está la fortaleza? Es que yo estoy un poco lejos O sea, tengo la distancia bastante... Sí, yo le tengo 10 chunks y aún no la veo No, pero vamos por aquí, vamos por aquí Uy, Dios, sí, mejor por el otro lado Por aquí está, está justo enfrente Ah, vamos por la izquierda Ah, vamos, vamos por aquí Mira, por donde está, Carl Vamos mejor por ahí Uy, ahí la ves Esto... ¡Ostras! Uy, coño, que está el... Uy, se va a hacer de noche Venir ya que... Ahora no podemos Estamos aquí en plan... Indiferido No veo la fortaleza O soy medio ciego Yo tampoco la veo, eh Espera, que se está generando lava y... Ah, mira, 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 mira Sí, sí, sí Vale Así que hay que cruzar Una pregunta ¿Cómo leches llegamos hasta ahí? Podemos cruzar por abajo Mejor por abajo, mejor Hace el camino Vamos, vamos por abajo Ahora aquí ya no hay gas Ok Dios, la lava Pero cuidado que estaba por aquí el ghast Y cuidado la lava que está en... Y como nos pille el ghast haciendo un camino Estamos jodidos Vale Voy avanzando, eh Bueno, no, por aquí no Bueno, pero no avanceis los dos Avance uno Sí, sí Que avance chacres No os peguéis mucho Que aquí nos empujamos Nosotros cubrimos chacres A ver si no viene Ningún gas por aquí Dios, qué épico es esto Esto es todo tenso ahora La puta actualización nueva, tío Te estoy picando, eh Picos Ok Se está picando Cuidado, Kano Venga, chacres, no te pares Como os empujéis Si, 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 si Como nos empujemos Vamos a saber lo que es Sentir el calor Anal De la lava No lo sé, pero... Ya, 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 chacres, subid para arriba No, para arriba no Bueno, sí Sí, sí, sí Tira para arriba Ah, queréis subir para arriba No meteros en los ladrillos Eso sí Hacer una escalerilla Nada, subimos a la plataforma esa Y desde la plataforma para arriba Mejor Vale Me parece buena idea ¿Habíais dicho ya lo de subir para arriba? Y bajar para abajo Yo subo para abajo muchas veces también Yo, 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 yo Pero... Pilla, pilla de ahí Que no te puedo... Si me acerco un poco a ti Bien, bien, bien Ah, mira, ahí había más columnas Dios, pues sí que está alto La fortaleza, leche Claro Claro, es que hemos descendido Uy No me quiero acercar tampoco mucho A ver si no Cuidado con el cerdo zombie que hay arriba Vamos, todo lento Pero seguros Pero seguros Bien, chavales, bien Cuidado, un creeper Un creeper Es un magma cool Vale Pues... Sí Voy a hacer... Pero no, ¿hacemos unas escaleras así o qué? Bueno, también, sí, yo qué sé Yo era para no gastar bloques Pero es lo mismo, es lo mismo Vale Hostia ¿Puedes? Sí, sí Uy, perdón Que no quiero empujarte Le dejo piedra en el bloque en el... Echone un gas por ahí en... Vale 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 Por ese lado Está como encima, eh De la... Esta Aquí estamos cubiertos Por ahora Sí Y con el escudo Eh, preparaos que se escuchan esqueletos Ensaya, ensaya, chaco Es que... ¡Uy, ostras! Es que se escuchan esqueletos Con clic derecho Frenas algunos ataques, ¿no? Solo algunos O... ¿Qué haces? Sí, 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 paras las flechas Y esas cosas Vale, ya hemos llegado, ¿no? Un esqueleto... Dale, dale Mierda, me ha dado... Vale, vale Ahí hay un cofre Espérate, que a ver que ve la gente Ah, bueno Ah, lingotes de hierba y tres De oro Bueno, aquí sí que nos perdemos Pero a casco porro, ¿eh? A ver si encontramos las... ¡Berrugas! 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 ¡Ole! Vale, berrugas Ya tenemos... ¡Oh! Blaze, se escuchan Blaze Hay que... Hay que pillar, hay que pillar Blaze Así conseguir balas Tenemos ya las berrugas, chavales Creo que era mejor por el otro lado, que bajaba ¡Ey! Hay aquí una bajada Más berrugas Ah, vale Eh, Blaze, Blaze Hostia, Blaze ¿Dónde? Ah, vale, por ahí ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Oh! Me ha dado una vara ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Gracias!